Dios te bendiga, voy a cantar despacito con la flauta y mire el instrumento que tengo en la mano y si criticamos pues, ven y tocalo tú pero vamos a darle ahí porque vamos a tocarlo y mire el instrumento que tengo en la mano y mire el instrumento que tengo en la mano y mire el instrumento que tengo en la mano y mire el instrumento que tengo en la mano y mire el instrumento que tengo en la mano Música Ya te bendiga